Bien, feliz de tenerte aquí porque esta mañana vamos a hablar de amonía y cómo nos daña el cabello, ¿no? También, los productos. Sí, el día de hoy les quiero hacer una nueva línea de color, lo más nuevo en cuanto a color, ¿por qué? Porque es un color sin amonía, se llama Color Insider de la línea Metric. Esta línea es sin amonía, 100% sin amonía. Ya existen productos sin amonía, los cuales no son permanentes. Esta línea es 100% permanente y cubre la cana al 100%. La gente se estará preguntando, ¿qué es la amonía? La amonía es lo que ayuda al color a penetrar el cabello. Es la cantidad de amonía, es un químico, es la cantidad de amonía lo que daña el cabello. En este caso, este producto es 100% sin amonía, tiene una tecnología que es la ODS, que es una tecnología de aceite mineral. Y es así como funciona. Es como funciona, que es lo que nos ayuda a penetrar el cabello sin dejar un daño, dándonos un color más radiante, más saturado en color. Oye, y precisamente muchas, por ejemplo, especialmente las mujeres embarazadas, no se pintan el cabello y están en la raíz hasta acá abajo porque tiene amonía. Entonces, ¿qué tipo de productos los pueden usar? Claro que sí, es 100% que no les va a causar nada. O sea, por el hecho de que no tiene olor y no tiene amonía, es 100% seguro para que ella se lo haga. O sea, para aquellas mujeres que están embarazadas y tienen miedo de pintarse el cabello, Color Insider es su opción. Color Insider, también lanzadas. Por ejemplo, cuando usas un tinte que no es permanente, ¿se te lava las dos puestas, dos bañales? Hay temporarios, semipermanentes y demipermanentes, se van lavando con el transcurso del champú, de las lavadas. Este cabello no se te va a deslavar, claro, te va a crecer, o sea, no es permanente, o sea, te va a crecer la raíz, pero el color se va a quedar más vivo, más en el cabello por más tiempo. Ok, tienes aquí a tres modelos, los colores son diferentes, ¿por qué no nos explicas un poquito más? Y aquí tenemos a la primera modelo, ella tiene lo que es un color rojo, si puedes ver tiene demasiado brillo, este color le va a durar mucho más en su cabello, ¿por qué? Porque lo que fue la cutícula, la afuera del cabello, no se dañó, entonces todas las moléculas del color penetraron el cabello y ahí se van a quedar, ¿por qué? Porque la amonia nunca dañó lo que fue la afuera del cabello. Ok, y como no tiene amonia, ¿te tienes que quedar con el tinte puesto más tiempo o no? Mira, para este producto solamente 35 minutos, a comparación de otros productos, pueden ser hasta 45 minutos, 35 minutos y estás lista. Perfecto, y aquí en nuestra mira, aquí de en medio, a ver qué es el clínico. Mira, aquí lo voy a decir, ella tiene un 75% de cana y es lo que siempre la gente quiere. ¿Me va a cubrir la cana? Este producto te cubre 100% la cana y te da un brillo y en cuanto a los colores oscuros, los brunes, tiene un brillo, es muy nítido y por el hecho de que todas las moléculas penetran, tiene una saturación de cana y un cubrimiento de cana al 100%. O sea, ¿cuánto, cada cuándo se va a tener que ir a cubrir las canas? Mira, como las canas, cada siete semanas, pero yo sé que no se sienta, no nos va a necesitar por lo menos en dos meses. Pero el color, por el hecho de que tuvo menos amonia, se va a quedar más brillante y siempre recomiendo sus productos para cuidado del color. Claro, sí, el tiempo último nos amó, este color me encanta, me encanta. Sí, este color tiene un poco de cobrizo y color bold, como oro. Y nosotros sabemos que los colores rojos son muy difíciles de cuidar. ¿Por qué? Porque como que sangran cada vez que lo lavas. El hecho de que es un producto sin amonia y no está dañada la cutícula, va a durar más tiempo en el cabello. Por lo mismo, su tono se va a mantener vivo. Ok, perfecto. A ver, Víctor, ¿dimos a través de la marca de este producto? Es muy importante. Y aparte a las mujeres que quieren pintarse el cabello con Color Insider de Metrix, pueden ir al internet, metrix.com, y buscar un salón que esté usando esta marca. Ok, porque este salón de belleza no es para que se vea la tienda. Si no lo puedes comprar, es muy importante, señoras, que si quieren un color que dure y que se le mire bonito, ir con un profesional. Perfecto, como tú. Gracias, Víctor. Bien, muy bien, nos han atarizado los consejitos de belleza del día. Pero bueno, hacemos una pausa para volvernos.